Hoy comenzamos con nuestro invitado especial sobre la importancia de la educación financiera en las empresas, así que acompáñanos. Negocios en Digital 777 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast ya saben que hablamos de lo que nos apasiona, de los negocios, de los negocios en las nuevas plataformas digitales, de cómo llevar los negocios. Y claro, una de las aristas importantes será sin duda la parte financiera, que es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Pero ya saben, no sin antes invitar y agradecerles a todos los oyentes que nos están escuchando, que recuerden que nos pueden retransmitir también, o que pueden escuchar esta retransmisión con nuestros canales aliados, que es Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Adicional de, pues, dar las gracias a nuestros patrocinadores, que en este caso son Gen Systems, soluciones tecnológicas de la información, de comunicaciones también, utilizando y aplicando valor a través de herramientas y toda la tecnología de punta que ofrece Hewlett Packard Enterprise y Aruba. Así que, pues, bueno, hecha esta pequeña introducción y también, claro, casi me olvido invitarles dentro de Cateman.com, ya saben, dentro de la agencia, aquellos negocios B2B que quieran generar de manera constante leads de calidad. Esto se puede hacer a través de implementar una buena estrategia dentro de LinkedIn. Así que ya saben, a través de las mentorías junto conmigo podemos implementar una estrategia personalizada para que ustedes puedan conseguir este propósito. Será un honor poder saber de sus proyectos y poderles ayudar. Así que Cateman.com es las mentorías. Tienen más información o si no, en todos nuestros medios de contacto que ya lo saben. Así que, bueno, ahora sí, comenzamos y estamos un martes más, martes 14 de septiembre del 2021. Bueno, tengo el placer y la compañía de estar con Marlon Ceballos. Marlon, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Muy buen día. Para mí es un gusto y también un honor poder estar aquí y compartir todos mis conocimientos con tu valiosa audiencia. Seguro que sí. Bueno, Marlon, gracias también por estar por aquí, por darte un tiempito. Bueno, Marlon, él es jefe de auditoría de ProBanco del Grupo ProAmérica. Así que, ya saben, siempre traemos invitados de alto nivel de profesionalismo que nos van a aportar muchísimo. Y bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Marlon. Siempre sabemos que los emprendedores, las empresas tienen muchas aristas que afrontar, ¿no? Ventas, administración, recursos humanos, en fin. Pero una de las importantes y que digamos que no podemos descuidar es la parte financiera, ¿no? Entonces, claro, en un mundo actual, ¿no es cierto?, contar con conocimientos, con capacidades financieras adecuadas, sin duda ha revelado que es imprescindible tener esta capacidad para la supervivencia de los emprendedores. Y según un informe de Harvard Business School, los conocimientos en finanzas generarán muchos beneficios dentro de las empresas, como por ejemplo, comprender el impacto que tienen las acciones que toman los dueños de empresa, o perfeccionar justamente habilidades de negociación con sus proveedores o con sus clientes, y ser económicamente eficientes entre tantas. Según tu criterio, mi querido Marlon, ¿qué más podemos aportar o qué más podemos obtener de beneficios cuando tenemos una educación financiera dentro de las empresas? Ok, Katy, bueno, en este punto la educación financiera es sumamente importante, ya sea a nivel de finanzas personales y sobre todo en las empresas. Justamente uno de los aspectos por el cual la mayor parte de emprendedores y de empresas fallan es por la parte financiera, porque pueden tener justamente bien administradas sus ventas, pero si es que no saben organizar cómo es el dinero, el flujo de efectivo que ingresa, o cómo ir llevando las cuentas, es ahí un punto en el que la mayor parte de los emprendedores que fallan en las primeras fases es una desventaja que tienen, no conocer acerca de cómo administrar sus cuentas, cómo administrar el dinero, por ejemplo, nunca y un error que jamás se debe cometer es mezclar tus cuentas personales con las cuentas de tu negocio. Ese es uno de los tips que yo usualmente considero son de los más importantes, ya que todo se vuelve un rebulicio, todo se vuelve, si es que tomas el dinero de aquí y vuelves todo una bolsa, no. Esa es una de las cosas y justamente por eso es la importancia de la educación financiera, saber separar las cuentas, saber, por ejemplo, cómo voy a administrar mi flujo de efectivo que también hay que separar, por ejemplo, en este punto entre contabilidad y finanzas, porque por un lado tenemos la utilidad contable, pero por otro tenemos el flujo de efectivo. Cuando ya hablamos de flujo de efectivo, es muy importante también para los emprendedores saber cómo administrar el dinero que me entra, que me sale. Entonces, por ahí es la relevancia que tiene para, sobre todo para las empresas, saber cómo administrar sus finanzas y parte de esto de una buena educación financiera. Interesante. Gracias, Marlon, nuevamente por darte espacio acá. A ver, tú has mencionado dos errores tan importantes que se vuelven muy repetitivos para todas aquellas personas que empiezan y de pronto pymes, incluso que les falta madurar la parte financiera. Y una es mezclar la parte de finanzas personales con la de empresa y tomando en cuenta que muchos de los emprendimientos y de las empresas, un gran porcentaje es familiar. Sin duda esto se repite de manera constante. ¿Qué tip podrías dar tú de manera práctica para evitar justamente el, bueno, el ser consciente de que esto no debe pasar? ¿Pero qué es lo que los primeros pasos que debería hacer el emprendedor, la empresa, la pyme para separar las finanzas? Correcto, Katy. Hay tips muy importantes. Por ejemplo, existen instituciones financieras que te brindan la oportunidad de cuando abres una cuenta, abrir subcuentas dentro de la misma cuenta. Entonces, tú tienes esta oportunidad y darle un uso a cada cuenta. Por ejemplo, si, digamos, tú tienes una sola cuenta, pero tienes varias subcuentas, dentro de una subcuenta puedes separar todo en base a un presupuesto, todo el dinero que vas a utilizar como gastos personales y separar otra cuenta dentro del mismo banco a la cual van a llegar todos tus ingresos de tu negocio, toda la parte de gastos, pagos a proveedores, cobros. Entonces, un tip muy importante sería manejar cuentas bancarias separadas para poder tener por un lado toda la parte que tú, si eres un emprendedor, te ingresa como un sueldo mensual que tú tienes y toda la parte que son los ingresos de la empresa, los cuales no tienen que mezclarse con tus ingresos personales y tampoco los gastos, porque en los gastos es sumamente importante. Tú tienes gastos tanto de la empresa que se deberían manejar con esta cuenta y gastos personales que ya vienen a ser los gastos, tus gastos que no tienen nada que ver con la actividad de la empresa que puedes manejar con la otra cuenta bancaria. Entonces, eso es muy importante, tratar de manejar, o bien sea si manejas una institución financiera, dos subcuentas que cada una tenga su fin específico o puedes también abrir en dos instituciones financieras diferentes, pero siempre maneja cuentas bancarias distintas o si manejas efectivo, justamente manejar y decir, llevar las cuentas y decir, ok, este efectivo que tengo aquí es separado solamente para mis gastos personales y no van a mezclarse con los gastos de mi emprendimiento o de mi empresa. Ok, ahora has mencionado algo que seguramente algunas empresas no conocerán. ¿Qué es esto de crear una cuenta y subcuenta? Es decir, yo puedo ir a la institución financiera, abrir una cuenta y decir, dentro de esta cuenta, no sé, cuenta corriente, quiero que les separen sus cuentas dentro de la misma cuenta. ¿Esto se puede hacer? Sí, justamente puedes tener cuentas en las que tienes tu cuenta principal y puedes decirle a la institución financiera que dentro de tu cuenta principal quieres como una cuenta ya sea para tus ahorros o para tu consumo personal y otra subcuenta que quieres utilizar para otras actividades. Entonces, dependiendo de cada institución financiera, sí te brindan esta facilidad o esta oportunidad de que utilices como subcuentas para distintos propósitos, para ahorro o para manejar ahí todo el dinero. Por ejemplo, a tu cuenta principal te llegan unos ingresos de unos, digamos, el ingreso de la semana, de unos mil dólares y tú ya tienes una subcuenta para tus gastos personales. Puedes transferirle a esa subcuenta de tus gastos personales unos 200 o 300, dependiendo de los gastos que tú tengas y dejar el resto en tu cuenta principal. Ok. O sea, lo importante sí es que nosotros tengamos claro qué parte de los ingresos va a ser destinado para, como sueldo de las personas, o sea, de los dueños, para gastos personales y no más. O sea, si ya me gasto esto, no puedo tomar y mezclar dinero que es ya parte de la empresa. Pues ahí justamente se genera este cambio, ¿no? Ahora, otra cosa interesante que tú has mencionado es la administración del flujo de efectivo. Y claro, tú has hecho una puntualización sumamente clara que una cosa es el flujo de dinero, que esto es súper importante para manejar el tema de la liquidez de las empresas, y otra, y que se puede confundir por la utilidad. ¿Cómo gestionar de manera eficiente este flujo de efectivo? Ok, Cate, sí, justamente, bueno, aquí se menciona este punto, porque la mayor parte de empresas no quieran por falta de una utilidad contable, sino justamente por la falta de efectivo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar cómo se está manejando la parte del ciclo de conversión del efectivo. Entonces, una buena práctica es manejar, es poder analizar, ya cuando, ya como emprendedores, cuál es el ciclo de conversión del efectivo. Para eso tenemos una especie de fórmula que te habla acerca de cuántos son, tienes que conocer cuántos son los días en los que te tardas de convertir tu inventario en ventas, cuántos son los días en los que tú te tardas en promedio en recuperar, si vendes a crédito a tus clientes, el dinero de la venta, y también cuánto es el tiempo que te dan tus proveedores para poder realizar el pago del inventario, si tú manejas un inventario. Esto sobre todo para obtener una especie de fórmula o de hack que tenemos, que es tomo los días en los que, los días que me cuestan en recuperar el inventario, menos los días que tengo para pagar a mis proveedores, y más los días que tengo para cobrar a mis clientes. Mientras menor sea el número de días, es mejor, porque tu ciclo de conversión del efectivo significa que te estás tardando menos días en cobrar ese inventario y también en tener más efectivo para seguir desarrollando tu negocio. Interesante, Marlon, esta parte yo creo que es súper importante, y no sé si nos podrías repetir nuevamente, para entender que, claro, mientras más bajo es este número, estamos consiguiendo un mejor ciclo del dinero. ¿Nos podrías repetir, por favor, esta información? Ah, claro, sí, mira, lo primero es, y lo importante es que manejes y tengas claro cuántos son los días que te tardas en recuperarla, en vender tu inventario. Por ejemplo, si el día de hoy compro un inventario, ¿cuánto es el promedio que me tardo en vender ese inventario en promedio? Esa es la primera cifra. La segunda es conocer cuántos son los días que me tardo en recuperar el dinero, si es que yo vendo a crédito, para poder tener ese efectivo en mano. Y el tercero es, ya conociendo a mis proveedores, cuánto es el tiempo en días que me tardo yo en pagar, o que me dan como crédito, en pagar la mercadería que compré. Una vez que yo ya tengo estas tres variables, lo que hago es, simplemente para tener cuántos son mis días de ciclo de conversión del efectivo, utilizar los días que me cuesta en vender el inventario, menos los días que tengo para pagar este inventario, y más los días que tengo que me demoro en recuperar el dinero de mis clientes. Mientras menor sea el número de esta fórmula, significa que mi ciclo de conversión del efectivo es más saludable. Ok, vamos a poner un ejemplo, digamos que normalmente nosotros en vender compramos, y eso hablando, después iremos a la parte de servicios, que también se manejaría de pronto diferente. El tema de inventario, digamos que compramos, y yo normalmente me demoro 30 días. Sí, tengo otros 30 días en darle crédito a mi cliente, le doy a un mes, y el proveedor me da a mí a 60 días. Hagamos el ejercicio. Entonces, digamos que si yo me demoro 30 días, sería 30 días de vender este inventario, ¿no es cierto? Tú decías, menos el crédito que me da el proveedor, ¿no es cierto? Ajá, exactamente. Es decir, aquí, bueno, que quedaría 30 menos 60. Ya, ok. Y más sería el crédito que yo le doy a los clientes. Es correcto. Ya, entonces, bueno, aquí me da cero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo interpretar yo este valor? Ya, correcto. En ese caso, tú tienes un buen manejo, tienes una ventaja ahí, porque tus proveedores te están dando un tiempo bastante prudencial para que puedas pagarle. Como podemos ver en este ejemplo, si yo tengo, y sería lo recomendable para la mayor parte de emprendedores, que tengan un ciclo de, un número de días mayor para poder pagar al proveedor, sea siempre superior al número de días que se tardan en cobrar a sus clientes. En este caso del ejemplo cero, está muy bien tu ciclo de conversión del efectivo, porque tú básicamente no te estás quedando corto de efectivo, tanto para poder recuperar tus ventas como para pagar a tus proveedores y poder adquirir más inventario. El problema es cuando ese cero se comienzan a convertir en más días y es cuando los proveedores comienzan a darme un crédito, un plazo más pequeño y yo estoy dando un plazo más grande a mis clientes. Ahí es cuando tengo problemas. Por ejemplo, vamos al caso contrario. Si mi proveedor me da 30 días para poder pagarle y yo recupero en 60 días las ventas que les estoy haciendo a mis clientes, ahí ya no es muy saludable porque ahí me estoy quedando sin efectivo. Yo recupero apenas... Ok, de acuerdo. Entonces, como te comentaba, en este... Y ahí, por ejemplo, en este cambio, en este cambio que tú estás mencionando, ya no quedaría cero, quedaría menos 30. Es decir, tengo un mes en contra para poder recuperar ese efectivo y que ahí seguramente el empresario debe recurrir a préstamos o a, no sé, esquemas de factoring para adelantar el tema de facturas, pero ahí hay un costo adicional de financiación, ¿no? Que va en contra y que debería tomar en cuenta el empresario. Correcto. Ahí ya vienen los problemas que usualmente se tienen. Ya son problemas financieros, como anteriormente comentaba, ya viene el tema de poder obtener fuentes de financiamiento porque ya no tengo el plazo y los recursos para yo poder pagar a mis proveedores porque no tengo... Todavía no he recuperado el efectivo. Ahí necesito ya recurrir a otras fuentes de financiamiento, a otras fuentes de financiamiento como bancos o tratar de extender, más bien minimizar el plazo de cobro a mis clientes y extender el plazo también de negociación para pagar a mis proveedores. Ese ciclo de conversión del efectivo es una fórmula muy importante que yo debo considerar. Sobre todo, siempre tiene que ser el tiempo en el que yo recupero el dinero y también tengo que considerar el tiempo que yo pago a los proveedores. Eso ya tengo. Está clarísimo. ¿Qué pasa con las empresas que manejan servicios que no manejan un inventario? ¿Cómo afecta esto? Ya no tenemos tiempo de inventario. Claro, con las empresas que manejan servicios y que proveen servicios, en este caso yo ya no tengo inventario. Ahí lo que yo tengo que analizar justamente es cuánto me, cuánto, en cuánto tiempo estoy recuperando el dinero de mis clientes porque acá ya no, ya no tengo y también en cuánto, en cuánto tiempo yo, si mi servicio requiere de algún proveedor, también en cuánto tiempo tengo que pagar al proveedor porque aquí ya deslindamos de una parte que era la primera parte de la fórmula, en cuántos días yo convierto ese inventario en una venta, pero sí tengo las otras dos variables que son en cuánto tiempo, si por ejemplo yo ofrezco un servicio de asesoría, en cuánto tiempo mi cliente me va a pagar el servicio de asesoría, si es que me paga en efectivo, que sería lo óptimo y también si en ese servicio de asesoría, no sé, por ejemplo, gastos de producción que tendría, que tendría dependiendo de la asesoría con proveedores, saber en cuántos días si los proveedores quieren que les paguen en ese momento o si me dan algún tipo de crédito, entonces en ese caso en los servicios ya no tenemos el inventario que es la primera parte de la fórmula, pero sí tenemos los días en los que yo me demoro en recuperar el dinero y también los días que me dan como crédito a mis proveedores para, dependiendo del servicio que ofrezco. Ok, ahora tú has mencionado dos grandes errores y nos has dado también los tips que podríamos, que debemos tomar en cuenta para corregir estos errores. Normalmente un empresario no necesariamente tiene que ser un experto en contabilidad y finanzas, pero sí debe conocer, interpretar estados financieros, saber justamente ver, leer estos números, estos informes para poder tomar decisiones. ¿Qué les dirías tú a aquellos empresarios que de pronto adolecen de esto, que deberían ser, digamos que aparte de capacitar, sugerirías tú que también haya irse a la opción de conseguir o asesorarse a través de algún experto? ¿Qué nos recomiendas tú? Claro, bueno, aquí depende bastante de la etapa en la que se encuentra tu emprendimiento o tu empresa. muchas veces en las etapas iniciales no tenemos todavía el bagaje financiero para poder contratar a un experto o un asesor o un contador. Sin embargo, cuando estamos en etapas iniciales, lo óptimo es poder llevar las cuentas al menos en un Excel de cuántos ingresos tengo, cuántos gastos tengo, qué es lo que tiene mi empresa como activos, a quién le debo. Entonces, al menos en las etapas iniciales cuando no se dispone del bagaje o del músculo financiero para poder pagar a un experto, al menos ir registrando todas las cifras financieras mes a mes de mi negocio. Una vez que yo ya llevo el control de estas cifras y puedo saber cuánto vendí, cuánto es mi costo, cuántos son mis gastos, qué tengo, a quién tengo que pagar y mi negocio sigue en este ciclo de ascenso, yo ya puedo ir un poquito más allá y luego ir o bien capacitándome dentro de cursos de contabilidad y finanzas para saber ya cómo interpretar esas cifras que en una etapa inicial fui registrando para irlas interpretando y ya manejando con un sistema contable alguna licencia y luego ya a medida que crece el negocio ya puedo contratar a un contador para que me ayude ya con el registro de todos los temas contables y las cifras contables o ya bien a un financiero que me ayude también a interpretar ver cómo puedo optimizar mi flujo de caja o cómo puedo sacarle mayor provecho al dinero pero todo esto depende del ciclo en el cual se encuentra tu negocio para del emprendedor para poder realizar este tipo de acción claro que interesante digamos que todo es un proceso y siempre cuando partimos de un mínimo excel donde yo se pueda tener claro tanto ingresos y egresos y luego ir creciendo ahora este estamos ya casi por terminar mi querido Marlon coméntanos ¿hay alguna cosa que tú quisieras aportar más que yo no te he preguntado y luego donde la gente seguramente querrá contactarte para este conocer más sobre el tema de las finanzas sí ok bueno yo considero que una una de las partes también que debemos debemos tener en cuenta es primero aprender si queremos aprender a manejar las finanzas de nuestro negocio emprendimiento o empresa tenemos que aprender a manejar en primer lugar las finanzas personales si nosotros aprendemos de organizar nuestras finanzas personales a llevar de una manera adecuada nuestro todo todos los gastos que tenemos todos los ingresos que tenemos eso de alguna manera luego lo vamos a transmitir a nuestro negocio emprendimiento porque si todo comienza de nosotros y somos emprendedores si nosotros desde un momento inicial no administramos bien nuestras finanzas personales eso también se puede trasladar al negocio y no vamos a tener claro cómo administrar las finanzas del negocio ni cómo administrar nuestras finanzas personales entonces mi consejo es básicamente aprende también administrar tu dinero desde este momento tu dinero personal mira qué deudas tienes qué gastos tienes cómo puedes optimizar tus ingresos optimizar tus gastos y luego una vez que ya te encuentres ya encuentres bien organizadas tus finanzas personales traslada todos estos tips que vas a ver se asemejan bastante a luego trasladarlas a la administración de las finanzas en tu negocio ahí ya sabrás cómo organizarte con tu dinero lo más lo más importante que te había comentado es no mezclar no mezclar el dinero de ambos negocios pero si ya te administras bien desde tu parte personal también vas a poder administrar bien tu negocio seguro que sí con estos aportes nos quedamos ¿no? debemos ser digamos disciplinados organizados desde la parte personal y esto que creo que aplica no solo en las finanzas sino en el resto de aristas de nuestra vida para esto proyectarlo de manera eficiente en la parte económica y financiera de las empresas realmente muy valioso Marlon todo lo que nos has mencionado no sé si me parece que comentaste que vas a lanzar un libro o ya lo tienes coméntanos por favor y en donde como te decía podemos contactarte ah claro sí bueno ya lancé un libro que se llama Inteligencia Financiera en este libro lo que trato de mostrar al público es un método un método para poder administrar tu dinero porque en todo este tiempo he ido consolidando bastantes tips consejos y a mí me gusta ser bastante metódico lo he condensado en un método que consta de cinco etapas y te enseñan básicamente cómo dominar y administrar tus finanzas personales para poder tener una buena salud financiera para no preocuparte más por tus gastos tus ingresos sino ya más bien ir teniendo un nivel bueno de ahorro de inversión cómo optimizar tus gastos si es que estás endeudado también cómo poder salir de las deudas con métodos que enseño en el libro y también cómo administrar tus impuestos tus cuentas bancarias entonces es una serie de tips que se condensan en un método para tener éxito en tus finanzas personales el libro se llama inteligencia financiera y bueno si si gustan adquirirlo me pueden encontrar en las redes sociales como Marlon Ceballos perfecto mi querido Marlon te voy a pedir que me mandes todos los enlaces de todas las redes sociales que quieras que adjunten las notas del programa para que las personas que quieran justamente uno de los tips es capacitarse en la parte financiera y que mejor con un libro donde está una metodología plasmada y que pues captura todas las experiencias de los expertos en la parte de finanzas así que nuevamente mil gracias mi querido Marlon por estar aquí por darnos tu tiempo y darnos estos consejos muy prácticos y a la audiencia también gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube ya saben que también este contenido está retransmitido por nuestros canales aliados Tu Voz TV Contraportada y El Vanguardista y nuevamente agradecer a Gen Systems que es nuestro patrocinador del día de hoy donde nos ofrece soluciones tecnológicas de información comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan valor a las empresas en esta era tan digital que tanto lo necesitamos apalancados en equipos de alta calidad como son los de Hewlett Packard Enterprise y Aruba así que pues bueno nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chau 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 ¡Suscríbete!